Nosotros no estamos en desacuerdo con la tecnología, no estamos en desacuerdo que haya una plataforma, no estamos en desacuerdo que se preste el servicio, pero que sea mediante la plataforma, como lo marca la ley. De aquellos que cumpliendo la ley dan servicio, aquellos que hacen un servicio cuando se los piden mediante la plataforma, están dentro de la ley y pueden realizar sus servicios de forma sin molestia alguna por la autoridad. Estamos en contra de la falta de acción de la no aplicación de la ley por parte de las autoridades que genera las condiciones para que todo mundo haga un servicio por llamadas por teléfono, por WhatsApp, inclusive que haya sitios en los centros comerciales. Este servicio, estos servicios son exclusivamente para los taxis, no para el servicio especial de transporte ejecutivo. Otra de estas peticiones, una de ellas es poner ciertos candados para el registro de las unidades que van a prestar el servicio privado. ¿Qué sería? Como hoy se requiere al servicio de ejecutivo, las cartas de antecedentes, los exámenes de antidoping, las revistas mecánicas de las unidades que se están prestando el servicio. Todo esto no viene contemplado en la reforma que mandó el señor gobernador el día 28 de octubre. Esa es una de estas. Otra de las situaciones que hemos analizado en estas mesas y medular e importante es la seguridad del usuario. Yo creo que se está dejando a un lado la cuestión de seguridad a los usuarios. ¿Por qué? Porque el día de hoy, malmente llamados taxis piratas, ejecutivos, taxis ejecutivos, cualquier persona presta un servicio. Pedirle al gobernador por medio de su conducto que nos ayude, que nos ayude a mantener el patrimonio de todos los taxistas. Gracias. 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 Gracias.